muy buena qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver es platón 3 pensaba que iba a saltar algo de interés pero no si no hola no directamente va a saltar el tutorial vale pues vamos a ver vale vamos a empezar esto lo tenía ya hecho así que vamos a hacerlo rápido me encanta lo de la ceja partida y en plan y este tengo en plan gringo y este tengo claro el pelo que le voy a poner claro crack y ahora vamos a ver pues lo que serían los primeros pasos las impresiones los tutoriales de es platón 3 quieres morar como nadie demuestra tu valía en el combate pero antes de ir al cráter vamos a empezar con lo básico el tutorial vale tutorial que te obliga que parece que te obliga pero tío a ver que no quiero que no quiero porque me obliga a jugar con no entiendo por qué me obliga a jugar con el giroscopio tío me obliga a jugar con el giroscopio espero que solo sea el tutorial odio el giroscopio tío este jueguecillo se va a venir al canal él igual que se vino la historia de a verla puro giroscopio de mierda tío joder con los giroscopios tío no entiendo la obligatoriedad vamos yo creo que este tutorial sigue siendo el mismo después de 200 es platón esta aquí bien vale pulsa r Vale, tío, el explote es muy guapo si tiene gente con la que jugarlo, muy guapo, tío Vale, ya hemos terminado el tutorial Y veo ¿Qué es esto? ¿Como una pantalla de carga? ¿La puedo pasar? ¿Es un vídeo? ¿Esto qué es? Vale, era como una pantalla de carga, ¿no? No, la pantalla de carga es ahora Muy raro, tío Empieza raro, eh Atención, que viene la ola Aquí el clan Surimi es riguroso y fabuloso Zas, vamos allá Todo lo que aquí os contemos lo sabemos de buena tinta Zas, como vosotros Maga Ganji y un servidor Ryan El evento plan FESP está en marcha Alijo una piedra pero tijera Está siendo una festival, veamos los resultados parciales Ola de la verdad y puede a pesar de todo Un equipo en la cabeza es... Bueno, lo van a poner, ¿no? Uh Buen trabajo Vale, pero yo no he elegido color Exo es lo mejor escenario de actuales del festival El doble de tambores Vale, eso es lo que se puede jugar ahora mismo Es decir, por horas van a ir cambiando, imagino, en diferentes escenarios Aquí la temperatura no baja por las noches Y no tiene lugar el ataque tricolor Combate tricolor Artillero de Beluga And Jesus What the fuck Bueno, nada más por el momento, ¿vale? Ahora vamos a darle todo Vamos a jugar Saludos de Tintelilla Hasta la próxima Vale Eh... A ver, tío Me está jodiendo ya la mierda esta del giroscopio, tío ¿Dónde están los ajustes, hermano? Giroscopio No, tío Vale, elijo un equipo ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Eh... Elijo un equipo, tío ¿Pero dónde elijo el fucking equipo, tío? Por aquí arriba, ¿no? Personalizar Ah, puedo ser... Hay más accesorio, tío ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Oh, qué guapo, tío! ¡No, chancla de mierda, no, tío! Vamos, Leo La banda sonora es muy guapa, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta Este es el vestibulo Aquí podrás hacer el combate de línea Y otro barrio Hoy hay un festival en marcha ahora mismo Esto significa que para poder utilizar el fin Tendrá que elegir un bando Vuelve a la hora A hacer uso del terminal del botomillo ¿Pero eso dónde es? ¿El terminal es, hermano? Vamos a ver dónde es el fucking terminal Eh, ¿dónde voto, loco? ¡Qué terminal de mierda, tío! ¡Qué puto terminal! Equipo de festival ¡Joder! Vale, ahora mismo va ganando el tijeras Voy a coger piedra Voy a elegir piedras Me mola, ¿eh? La banda sonora, tío Es muy guapo, ¿eh? Incipiante, equipo piedra No sé qué Hasta 100 puntos Bueno, vamos a ver qué tal, ¿eh? La verdad que Este vestíbulo Que sí, tío Que ya tengo Ya tengo Ya tengo El festival Bueno, menos chale El salpical Bueno, pero decía No tendrás experiencia Dinero ni Super Molusco Para participar en este festival Tampoco se transferirá los datos Vale, es decir Cuando juegue Vale Esto es en plan Una prueba sin más Antes del lanzamiento Y ya está Combate privado, ¿no, tío? Quiero Combate temático, ¿no? Cuando suenan 8 jugadores ¿Vale? ¿Pero me puedo salir? ¿De mientras? Ah, no Sí, sí Me puedo salir No, no, no No, no ah guapo tío, el Splatium siempre está chulo esto que es, ah la bomba se carga ¿no? ¿tú qué es? prácticamente el combate, vamos al lío no sé qué era eso tío, parece algo nuevo ¿no? no recuerdo yo eso del Splatium anterior tío pero porque me pone player tío si realmente mi nombre es el Sephirox ¿hola? no entiendo nada ¿qué es esto? vale hay un Franco ahí bueno, están chetadísimos tío el personal se ha picado ahora dos mil es que hay armas reventadoras a ver tío Malin guau chavales que es de loco tío what the fuck hay gente que lleva jugando todo el día en mi primera partida ojo y hace que no toco y yo voy a ir a por estos pavos ya y yo toqué a ver tío los equipos están un poquito diría yo que un poquito desequilibrados ¿verdad? básicamente básicamente diría que están un poquito desequilibrados porque te estoy reventando y no te mueres o qué hombre es que te estoy reventando tío ya te lo digo yo me reviento bueno está ahí está ahí me traigo no el escudo Bueno, por fin le hemos cogido un poquito la dinámica y hemos matado algo tío, pero ha costado trabajo, hemos pusheado al final bien, hay que presionar. Bueno, hemos perdido quizás, pero al final hemos gustito lo que pasa. Nos hemos ganado al final tío, al principio nos han reventado eh chaval, te han agardonado. Pero como que player tío, si soy el puter chef y los locos en mi cuenta de Nintendo tío, no entiendo nada loco. He recibido el número 1, vamos a ver, aportación, aportación total, vale, perfecto, principante para la modificación por compartir y yo, valen menú súper rápido, no te da tiempo a leer nada eh, no te da tiempo a ver nada eh. Esto sí que ha sido un combate. Oye, ¿te has dado cuenta de que algunos rivales tenían sus apodos con un diseño guay? Es porque usan insignia. Muy bien, pero es que yo no tengo ni mi nombre. Ni siquiera has elegido un apodo, claro tío. Que no lo entiendo. ¿Qué nombre quieres ponerte? Pues el fucking el sephiro, ¿qué me voy a poner tío? Está bien, claro tío. Elegí un apodo que cumpla, eh vale tío, soy el sephiro loco. Ahora que tienes una insignia con clase, se aumenta tu nivel a través que estoy disfrutando combate. Ok. ¿Puedo cambiar insignia o algo? No, ¿verdad? Combate temático, combate temático, aportación. Hay diferentes, ¿no? Vale, voy a subir de nivel a ver qué ocurre. Vamos a echar una partida más. Y probablemente lo dejemos por aquí, pero está chulillo, tío. Está chulillo el juego. O sea que nos han puesto al principio... ¿What? Nos han puesto... ¿Qué ha pasado? Nos han puesto con gente que estaban reventando, tío. Nos están poniendo con gente que tenía pinta de que ya llevaban un tiempo jugando y la verdad que nos han reventado al principio. Pero bueno, a la gente está con Franco cuando lo abordas, y le flanqueas y tal. Esto es que yo no sé qué hace, tío. Pero no es curdo, ¿no? Vale, comience el combateries. Go. Vamos a ver si por lo menos somos capaces de hacer algo. Pinta más que el rival. Perfecto. No me lio. Hay que pintar todo. Más allá de reventar hay que pintar, ¿vale? A ver si la peña... Ah, what the fuck. No tengo tinta, tío. La peña se pira y no pinta una mierda. Esto es como Overwatch, ¿sabe? Esto es como Overwatch, ¿sabe? La gente no sabe ni lo que tiene que hacer. Me va a venir tú aquí a rusharme a mi campo. Crack, te reviento. Te reviento. Si pusheamos... Si pusheamos... Si pusheamos... No pueden venir. Me han puesto ahí algo raro. Será como una habilidad. No pueden subir, tío. Va cambiando eso, tío. Me han eliminado, ¿vale? Vale. 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 No, 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 no. Tienen unas ultis que son de la hostia. Eso está perdido. Esto está perdido. O no, ¿eh? Ojo, que no lo que te han perdido del todo, ¿eh? Pero si te ha reventado la cabeza, crack. No, ¿eh? Puede que no, ¿eh? Creo que me han ganado de milagro otra vez. Uf, no lo veo ya muy claro, ¿eh? No lo veo ya muy claro. Uf, me han ganado de milagro. ¿Te han ganado de milagro? Número 1 ayuda, número 1 en defender la balsa y número 1 en entintar el lado propio. ¡Perfecto! Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Para empezar esta beta o esta prueba beta o como lo queramos llamar, o Splatoon Fest. Vale, perfecto. Lo entusiasta equipo piedra. Terminar. Vale, no nos dan absolutamente nada, ¿no? Por haber hecho eso, ¿no? Por haber terminado esa parte del galardón, ¿no? Vamos a mirarlo. Creo que no nos dan nada, ¿eh? No. Es simplemente lo que hemos aportado al equipo y ya está. Así que nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Esta ha sido la beta. Ya cuando salga el modo definitivo, probaré el modo historia y subiremos el modo historia y demás. Y algunas partidas con la people. Y en fin, nos vemos en los próximos vídeos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me dejen like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.